Buenos días a todos y a todas en una nueva edición de Espacio Registradores, esta vez en colaboración con el Consejo General de Economistas de España. Es un placer para nosotros establecer estas vías de establecer sinergias entre profesiones que estamos tan vinculados en intentar entre todos crear el marco adecuado para este desarrollo económico tan necesario para nuestros ciudadanos. Y por ello nosotros los registradores, en este caso mercantiles, queremos ofreceros a todos los que nos escucháis los instrumentos más simples y más directos para acceder al registro. Queremos ayudaros a que podáis realizar vuestro trabajo del mejor modo posible. No queremos ser un obstáculo, queremos ser parte de vuestro trabajo. Por ello hemos avanzado en soluciones tecnológicas, en lo que llamamos el registro a tu alcance o el registro desde tu despacho. Porque a veces se desconoce que al registro mercantil llegan numerosas instancias privadas que se pueden gestionar desde los despachos de aquellos que están asesorando a las empresas. No quiero extenderme más que en ponerme a disposición y en mostraros nuestro afán de mejora continua. Sabemos que tenemos mucho margen de mejora y de accesibilidad, pero queremos que lo que ya está implementado pueda ser utilizado por todos vosotros. Así pues, simplemente volver a agradecer en la persona del presidente del Consejo General, de don Valentí, esta iniciativa y a vuestro servicio, desde vuestro despacho hasta el registro. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque las cosas hay que saber cuando se puede. A ver, yo tengo que seguir la formalidad. Pues en este caso es que es la verdad. Yo quiero poner en valor el detalle del Consejo Superior de Registradores y especialmente su presidenta, siempre dispuesta a aclarar dudas, a explicar las cosas y, sobre todo, a recoger cualquier inquietud o planteamiento de mejora. Esto, pues, bueno, debería ser lo corriente, pero no es. Y, por tanto, hay que ponerlo en valor. Bueno, realmente ahora vamos a tener la suerte de tener a los registradores, a José Soriano y a Francisco Javier González, que nos van a explicar, pues, qué herramientas el registro pone para que los profesionales podamos hacernos trabajo. Y, por lo tanto, pues, no quiero dedicar mucho tiempo, pero yo quisiera hacer una cierta reflexión. Yo me acuerdo cuando empezamos con esto a la digitalización en las empresas, en los despachos, en la sociedad, pero sobre todo las empresas y los despachos, los que entendían nos decían que la digitalización no es utilizar un programa o varios programas. Pues, evidentemente, para sacar fruto de las cosas hay que conocerlos, hay que dedicar un esfuerzo, digamos, de conocer las posibilidades, ¿no? Las posibilidades. Pues, la digitalización es cómo integras estas posibilidades de eficiencia, de facilidad en tu trabajo de cada día. Entonces, realmente, esto nos va a permitir, pues, las dos cosas. Primero, conocer qué posibilidades hay, qué expectativas hay, hacia dónde vamos, en este caso los registros, que además, sobre todo como auditores, economistas auditores, y en estos momentos que están de una manera estándar, hay unos plazos que todo se agrupa, realmente también nos puede servir para reflexionar cómo introducimos estos programas digitales en una digitalización del despacho, que es algo un poco más extenso y mucho más importante, y sobre todo los que sois responsables de los despachos, esto no es una commodity, es un tema estratégico. Hay que conocer, los que estáis responsables de los despachos, tenéis que dedicar un tiempo para conocer cómo funcionan estos programas, fundamentalmente para poder organizar, para hacer un despacho más eficiente. Pues, nada más, presidenta. Pues, ahora, los que realmente nos van a ilustrar, tanto José Soriano como Francisco Javier González, que les da miedo. Pues, nada más. Muy bien. Buenos días a todos. Soy José Soriano, director del Servicio de Sistema de Información del Colegio de Registradores, y en el día de hoy el propósito que tenemos es poder mostrar de una forma muy práctica dos partes diferenciadas de lo que denominamos, o hemos denominado el registro a tu alcance, y nosotros denominamos como registro online. Las dos partes que vamos a ver por separado son, la primera, la relativa a la presentación telemática de documentos en los diferentes registros, en este caso en el registro mercantil, y una segunda parte que se centrará en la publicidad telemática, en la petición de los diferentes tipos de publicidad telemática que puede efectuarse en el registro mercantil. Para entrar ya sin más dilación, hemos de señalar que la página web oficial del Colegio de Registradores es la que está alojada en la dirección de registradores.org. Desde cualquier navegador, yo en este caso voy a utilizar Chrome para acceder a ella, empiezo a compartir pantalla directamente. Esta es la web de acceso general del Colegio de Registradores, y en ella, con independencia de que veamos que hay documentación que nos va a interesar, sobre todo instancias de presentación en el apartado de registro online, ya tenemos en el apartado de documentación y descargas una serie de instancias de presentación que podemos utilizar para presentarlas. En este caso, aquí tenemos las del registro de la propiedad y las que nos ocupan hoy, que son las del registro mercantil. Veis los diferentes actos que pueden ocasionar un asiento en el registro mercantil y la instancia para cada uno de ellos. A título de ejemplo, picando en cualquiera de esas instancias, nos llevará a un PDF, un PDF que es un poco especial porque tiene una serie de campos que nos van a validar todo lo que vayamos introduciendo. Ahora lo veremos con más detenimiento, pero nos permitirá seleccionar el registro mercantil, la persona que remite la documentación y el acto concreto que se pretende que tenga acceso al registro mercantil. Bien, como línea de principio y como he señalado antes, dentro de la web general de los registradores, tenemos la pestaña de registro online. A partir de aquí, en esta web, podemos efectuar absolutamente todos los trámites de presentación telemática y de petición de publicidad a los registros de la propiedad mercantil y de bienes muebles. En el primer bloque vamos a ver la presentación telemática de documentos en el registro mercantil. Para ello, necesitamos pinchar en el icono relativo a presentación telemática y lo primero de todo que debemos hacer es registrarnos en el sistema. Para darnos de alta necesitaremos un certificado de firma electrónica cualificada, que son algunos de los que aquí indicamos las entidades que emiten los mismos. Entre ellos está el propio colegio de registradores, pero también valdría el DNI electrónico, el expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el de las diferentes autoridades de certificación que ahí se recogen. A partir de este momento entraríamos a hacer el alta. Tenemos una serie de información, una serie de condiciones que debemos ir aceptando e introduciendo cada uno de los datos que el sistema nos vaya solicitando. Entre ellos, un email, una serie de datos económicos y usuario y contraseña. Una vez que terminamos de darnos de alta en un sistema que es bastante intuitivo, ya podemos empezar a operar. ¿De acuerdo? Para ello, marcaríamos presentación telemática y aquí, como digo, en cualquier navegador empezaríamos a identificarnos dentro de la sede electrónica del colegio de registradores. Entonces, introduciríamos la contraseña, ya la he puesto antes, y si el certificado está vinculado a diferentes clientes abonados, seleccionaríamos aquel con el que queremos actuar. Esto es interesante porque en el caso de personas jurídicas puede haber varios certificados dados de alta en relación a un solo abonado, con lo que seleccionaríamos en cada caso el de aquella persona que está actuando frente al registro mercantil. Una vez hemos seleccionado el usuario, ya accederíamos directamente al portal de presentación telemática del colegio de registradores. Y, sin más, aquí nos muestra las opciones que tenemos. Podemos efectuar una nueva presentación, podemos presentar libros, en el caso de la campaña de legalización de libros que acabamos de terminar, presentar cuentas para la nueva campaña de depósito de cuentas en el registro mercantil que se nos avecina y gestionar tanto nuestras presentaciones como las notificaciones que recibamos. También tenemos un apartado relativo a la facturación donde se guarda el histórico de todas las operaciones que hemos ido, de todos los documentos que hemos ido presentando en el registro mercantil o en cualquiera otro de los registros que están accesibles. Para efectuar una presentación, marcaríamos en nueva presentación y aquí es donde empezaríamos a seleccionar el registro de nuestro destino, del destino de nuestra documentación. Hoy vamos a mostrar cómo se presenta en el registro mercantil. Para eso, comenzamos señalando el registro mercantil como destinatario y ahora, ¿qué queremos hacer? Seleccionaríamos una nueva presentación si es la primera vez que nos vamos a relacionar con el registro o si tenemos que subsanar o aportar documentación adicional a la inicialmente aportada, seleccionaríamos subsanar una presentación. Cuando seleccionamos la nueva presentación, ahora nos indica qué tipo de documento es el que vamos a aportar. Las opciones que tenemos en estos momentos son la de aportar documento privado, documento administrativo o documento judicial. Podemos presentar estos tres tipos de documentos. En relación a los documentos administrativos y a los judiciales que podemos presentar en el registro mercantil, hay que tener una importante precaución y es que debe tratarse de documentos que permitan la comprobación de su autenticidad. Deben de ser documentos que tengan un código seguro de verificación que permitan al propio registro comprobar que el documento que se ha presentado de naturaleza administrativa o judicial es un documento auténtico expedido por la autoridad administrativa o judicial correspondiente. En un primer momento, vamos aquí a hacer una presentación de un documento privado, donde a continuación lo que deberíamos seleccionar es qué tipo de acto, qué tipo de documento es el que pretendemos presentar en el registro mercantil. Como ejemplo, podemos tratar el de nombramiento de auditores que solicitamos al registro, al registrador mercantil, los del artículo 265.1 de la Ley de Sociedad de Capital. A partir de ahí nos permitiría, el sistema nos permite descargar la instancia de presentación. Como hemos visto antes, ya podríamos trabajar con esta instancia seleccionando el registro de destino de la misma. Seleccionaríamos, en este caso, vamos a hacer una presentación en Barcelona, el nombre de la persona física que va a presentar el documento. Iríamos rellenando cada uno de los campos que están marcados con asterisco y que son campos obligatorios. ¿De acuerdo? Además, aquí hay una verificación por parte del programa que si introduce algún dato incorrecto, te va diciendo que no es válido. En el caso del DNI, tenemos que poner el DNI correcto. Vamos rellenando, como digo, cada uno de los apartados correspondientes. Diríamos aquí, identificaríamos la sociedad a la que vamos a representar. E introduciríamos el código de identificación fiscal de la misma. Igualmente, cuál es el cargo de quien remite la documentación o, en su caso, la del documento que vamos a incorporar. Y el tipo de acuerdo que se ha adoptado, el tipo de petición que se está haciendo, la fecha de celebración de la Junta, en el caso de que se hubiera acordado en dicha Junta. Y los ejercicios, por ejemplo, en el caso del auditor, del nombramiento de auditor, de al que se refiere ese nombramiento de auditor. Una vez introducido, podríamos hacer alguna observación en este campo y pasaríamos a la firma de esta instancia. ¿De acuerdo? Podemos utilizar autofirma para firmar la instancia que vamos a presentar en el registro mercantil. Yo tengo, en este caso, ya formalizada la instancia con todos los datos correspondientes. Además, firmada, va dirigida al registro mercantil de Barcelona. Y le he puesto aquí unas observaciones porque no va a ocasionar un asiento real, porque va a ser denegada su presentación por parte del registro mercantil. Y está firmada electrónicamente por mí. Bueno, una vez que tenemos preparada la instancia, lo que procede ahora es remitirla al registro mercantil de destino de la misma. Aquí lo seleccionaríamos, escribiendo las palabras de ese registro. Ya hemos seleccionado el registro mercantil de Barcelona. La fecha del documento que vamos a incorporar. Podemos hacer una referencia, como queremos llamarlo, para que nosotros lo podamos identificar. Por ejemplo, por el nombre de sociedad al que nos referimos. Y, a continuación, añadiríamos la sociedad a que va referida la documentación que vamos a presentar. En este caso, es esta sociedad con el CIF que hay que introducirlo con carácter obligatorio. Y, a continuación, si lo tenemos y queremos introducirlo, la sección hoja de su inscripción. No es un dato obligatorio. Una vez introducida la sociedad a que se refiere la presentación de documentación, nos pide el programa que añadamos los formularios correspondientes, la instancia de presentación que antes hemos rellenado. Aquí la seleccionamos. En este caso, está firmada. Si no lo tuviera, podríamos firmarla en este momento. Hemos de rellenar cuáles son los datos del presentante del documento, del profesional que lo hace, la dirección, el municipio, si está o no obligado a practicar retención. Y, a continuación, en la siguiente página, es donde ya nos pregunta si deseamos enviar la documentación al registro mercantil, en este caso, de Barcelona. Ahora, estoy enviando la presentación en este momento. Estamos preparando la presentación. Ahora, con autofirma, me va a pedir que la firme, porque una cosa es el documento que incorporamos, la instancia de presentación, y otra diferente, quién hace el envío de esa documentación. En este caso, ya se ha añadido. Está remitiéndose al registro mercantil. Está enviando. De acuerdo. Nosotros, en este momento, ya ha sido enviada y, en este momento, recibimos un acuse de recibo con todos los datos, donde ya nos está dando directamente hasta el número de entrada en el registro mercantil de Barcelona. Ahora, el compañero ya está compartiendo el registrador mercantil, el bocal de mercantil de Barcelona, Francisco Javier González. Ya comparte su pantalla para que podamos ver cómo instantáneamente tenemos la recepción de esa entrada telemática en el propio registro mercantil. A ver si está actualizando el sistema del propio registro mercantil. ¿Ves? En ese caso, pincha sobre ella. Claro, efectivamente. Tú le das a traer y puedes ver el documento. Lo que pasa es que la mía ya ha desaparecido mi entrada porque ya le han dado entrada. ¿De acuerdo? Al haberla actualizado. Entonces, directamente, la entrada ha tenido lugar en el registro mercantil de Barcelona y, a partir de aquí, empezamos a recibir notificaciones sobre lo que se ha hecho. Otro tipo de actos que podemos hacer y que tenemos instancias disponibles son la relativa, por ejemplo, al empresario de responsabilidad limitada, que creemos que en este momento es bastante interesante. Estás compartiendo, ¿verdad? Vale, no te preocupes porque voy a hacer otra presentación y lo veas. Déjalo ahí abierto, Pachi. Comparto yo en este momento la… Vale, vuelvo a compartir yo para que lo vean. Vale, ya estoy compartiendo yo en este momento. Entonces, si quisiéramos hacer otra presentación al registro mercantil, en el mismo de los casos podemos poner un supuesto de nombramiento de algún tipo de cargo en sociedad. Es nombramiento en sociedades limitadas. Podríamos descargar igualmente la presentación, seleccionar de nuevo el registro mercantil, poner el dato del documento que tenemos, fecha de hoy, la referencia que decíamos, añadir sociedad. Ha recibido otra ahora, ¿eh? No te preocupes. Igual que hemos hecho antes, en este caso vamos a hacer otro tipo de acto. De acuerdo, ya lo tenemos. Como decía, nueva presentación, documento privado, nombramiento, cese y nombramiento en el tipo de sociedad que sea. Lo hacemos en el registro mercantil de nuestra elección, la fecha del documento, ponemos la sociedad, seleccionamos el CID de la misma, podríamos descargar la instancia. Podríamos descargar la instancia. Ponemos los datos de la sociedad. ¿Lo tienes ahí? Sí. Y en este caso nosotros aquí podemos ver todas las presentaciones que hemos efectuado. Esta es la que me quiero referir de 10 de mayo, que es de hoy, es la notificación que hemos recibido del registro mercantil. ¿Vale? Efectivamente. Bueno, este es el documento de fecha 10 de mayo, pero la fecha es de 11 de mayo, entrada a las 12.50 y ya tenemos la notificación del asiento de presentación del registro mercantil. ¿De acuerdo? Aquí podemos hacer el seguimiento absolutamente de todos los documentos que hemos presentado en el registro mercantil. Como digo antes, desde cualquier navegador podemos utilizar la presentación telemática al registro mercantil. Simplemente, como decía, tenemos que seleccionar el certificado. El cliente a que está asociado ese certificado y que queremos utilizar. Y a partir de aquí efectuar una nueva presentación, como decía, seleccionando el registro mercantil, el tipo de documento. Podríamos incorporar un documento judicial siempre y cuando tuviéramos, por ejemplo, un concurso, siempre y cuando tuviéramos un CSV en ese tipo de documento para que lo pueda comprobar el registro mercantil de destino. Seleccionaríamos, introduciríamos la fecha de la resolución judicial, añadiríamos la sociedad con el CIF correspondiente. le añadimos una referencia, como hemos dicho antes, la prueba y a partir de aquí podemos incorporar la documentación que queramos, en este caso la de instancia de CES y nombramiento que anteriormente hemos rellenado, los datos, como decía, del usuario. Ya lo tenemos, no practico retención y directamente nos lleva firmamos con autofirma. Se está enviando, lo va a recibir enseguida. Está enviando la presentación. ¿Vale? Y tenemos un acuse de recibo de la presentación en el registro mercantil. Comparte tú ahora la pantalla, hora de entrada a las 12.59 y 55. Comparte tú. Ya está. Vale. A ver, ahí estoy. Ahí estoy. Ponte sobre ella, la pincha y ahora le das a traer escritura, velo explicando, Pachi, traer escritura y ahora en ver escritura al lado, al lado justo, ahí estamos viendo, tarda un poquito porque ahora se va a abrir la documentación que ve la instancia, pero como podemos ver ya se ha presentado en el registro mercantil de forma instantánea la documentación. ¿De acuerdo? Vuelve atrás, Pachi. Vuelve a la primera pestaña de telemática para que vean que está en la entrada a la primera de las tres que tienes abiertas. Arriba. Vale. A la segunda. Ah, porque se está viendo. Lo tienes abajo. Se está abriendo. Sí, porque tarda en abrirse. Pero bueno, ese es el trabajo del registro mercantil. El documento. Abre tu aplicación del registro mercantil. La que tenías abierta. Eso es. Y ahí están los datos de la sociedad, del CIFA a que se refieren y a partir de ahí el registro mercantil podría operar con esa entrada telemática. ¿De acuerdo? Volvemos a compartir que lo vea yo. Como decía, tenemos... A ver. Ahora. Estoy compartiendo. Sí. Ahora. Aquí tenemos el justificante de la presentación telemática y a partir de ahí, como digo, recibimos todas las notificaciones. Vista la presentación telemática en el registro mercantil, ahora, con independencia de que luego podamos ver otro tipo de instancias, podemos ver la publicidad, la petición de publicidad al registro mercantil. Para ello, igualmente, accederíamos al registro online y haríamos el acceso de usuarios. En materia de publicidad telemática, caben dos posibilidades, como son, cuando se va a hacer un uso de la publicidad telemática de carácter puntual, no es necesario abonarse en el sistema, sino simplemente se puede continuar sin abonarnos y hacer la petición de publicidad oportuna. Cuando, por contra, se vaya a hacer un uso intensivo de esa publicidad telemática mercantil o de propiedad, sí que se recomienda el abono en el sistema para que puedan hacer un seguimiento y una gestión del propio usuario. Una vez que nos hemos dado de alta en el sistema, se trataría de poder acceder al mismo. Vemos aquí, voy a acceder, como usuario abonado. Iniciamos la sesión y a partir de aquí tenemos todos los registros de la propiedad mercantil y de bienes muebles a nuestra disposición y el tipo de publicidad que puede solicitarse en cada uno de ellos, tanto nota mercantil, nota de depósito de cuenta, como las diferentes certificaciones que van a requerir nuestra firma electrónica. Para hacer como línea de ejemplo, tenemos la solicitud de una nota simple e informativa mercantil. Tenemos dos criterios de búsqueda, podemos buscar por sociedad o por representante e introduciendo en el caso de la sociedad el dato de denominación social o de CIF. Yo escribiré el nombre de una sociedad y seleccionamos el registro mercantil donde tiene su domicilio y donde vamos a hacer esa petición de publicidad. Marcamos que no somos robot y empezamos la búsqueda. A partir de ahí nos va a devolver todas las sociedades que tienen esa denominación o esa parte de denominación. Seleccionaremos la que a nosotros nos interesa y a continuación podemos pedir la publicidad completa de esa sociedad o una certificación de determinados aspectos de la misma que nos puedan interesar como los estatutos, la vigencia de determinados cargos, la información contable a través del depósito de cuentas. En este caso vamos a pedir una nota informativa mercantil de la sociedad que como sabemos aquí podríamos seleccionar qué es lo que queremos saber de esa sociedad si queremos saber absolutamente todo de ella o algunos de sus aspectos. Los datos identificativos de la sociedad siempre van a ir en toda consulta de publicidad. En este caso podríamos, por ejemplo, solicitar la representación social, bien, administradores si apoderados o únicamente algunos de ellos. En este caso los solicitaremos todos. Podemos añadir una referencia a la petición de esta publicidad y si no, en este caso, por ejemplo, sociedad Elgatex para que la tengamos localizada cuando nos llegue y nos la comuniquen electrónicamente y procederíamos a solicitarla. Nos indicaría el importe de los honorarios correspondientes a esa publicidad registral el sistema que funcionamos que es un sistema de saldo, un sistema de wallet, una cuenta virtual donde cada vez que queramos pedir un tipo de publicidad hay que tener en cuenta el importe de la misma. A partir de ahí confirmaríamos esa petición y en el caso de la nota informativa mercantil pues simultáneamente obtendríamos la publicidad que hemos solicitado de forma síncrona en el mismo momento en que la pedimos. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo se está realizando la petición. Está progresando el sistema y nos lleva al registro mercantil de Valencia a los datos que hemos solicitado cuando hemos pedido la publicidad y todos los datos que hemos solicitado de esta sociedad pues su denominación, su domicilio social, el objeto social y los administradores que es la inscripción y apoderados que hemos solicitado con la posibilidad de obtener más información en su caso. Entonces, es un sistema bastante intuitivo, bastante fácil. El tipo de publicidad que podemos solicitar lo tenemos en la propia página web en el caso del registro mercantil. ¿Qué tipo de publicidad podemos solicitar? Aquí tenemos todos los trámites que son posibles solicitar. Podemos solicitar, como he dicho, el depósito de cuentas, la certificación de un determinado cargo, pero tenemos multitud de información a que podemos acceder desde nuestro propio despacho sin tener que desplazarnos, por supuesto, al registro mercantil y explicando en qué consiste el planteamiento de esta publicidad. ¿De acuerdo? Por tanto, a modo de resumen y sin perjuicio de que los asistentes quieran profundizar en alguno de los aspectos en cuestión, tenemos en la página del Colegio de Registradores, en Registradores ORG, el registro online donde podemos, por un lado, presentar telemáticamente documentos, para lo cual siempre vamos a necesitar el certificado digital, seleccionando nuestro cliente vinculado a ese certificado digital, a partir de aquí, como digo, podemos hacer una nueva presentación, podemos presentar libros para legalizar en el registro mercantil y la otra posibilidad que tenemos en el mismo registro online es la de pedir publicidad telemática al registro de la propiedad, al registro mercantil y al registro de bienes muebles. Entonces, no sé, Pachi, si quieres que centremos o veamos algún tipo de publicidad. O hay, pero con el registro al enviar telemáticamente siempre indica que la presentación telemática de documentos solo está disponible en Internet Explorer 11 o versiones posteriores. Eso actualmente no es así. Es una leyenda que aparece en el portal de presentación telemática porque hay, hasta que empiece la campaña de depósito de cuentas, la presentación de depósito de cuentas es el único acto que se presenta en el registro mercantil que requiere por el momento Internet Explorer. Pero para el resto de trámites como he demostrado y como se ha visto antes puede utilizarse cualquier navegador y desde la, desde que se abra la campaña de depósito de cuentas de este año también va a ser posible la presentación van a coexistir los dos sistemas el tradicional de Internet Explorer 11 pero también el multinavegador para que se puedan presentar las cuentas aparte de que en el caso de las cuentas el 95% de las cuentas actualmente se presentan a través del modelo T2 del modelo de presentación telemática que es multinavegador y que no requiere ningún navegador específico para esta presentación entonces son leyendas que vamos quitando a medida que vamos liberando actos a presentar en el registro mercantil y en el registro de la propiedad que no lo requiere y como digo actualmente únicamente la presentación de cuentas por el momento y hasta que empiece la campaña requiere ese tipo de navegador ¿vale? además del documento autenticado mediante código seguro de verificación se admiten también documentos con firma electrónica con PADES por supuesto a ver la la instancia de presentación son documentos que se firman electrónicamente entonces cuando el documento es privado ese documento puede firmarse electrónicamente de hecho debe firmarse electrónicamente yo decía lo del CSV porque en el caso del CSV que requerimos para documentos administrativos y judiciales lo que tiene que hacer porque el documento lo remite un particular o una empresa no lo remite la propia autoridad que lo pide lo que requerimos es que el registro pueda comprobar la autenticidad de ese documento por tanto ahí sí que requerimos un documento con un CSV para comprobar esa autenticidad yo en la presentación realizada no sería necesario juntar el acta en que se nombren los auditores evidentemente es una pregunta de Marta así es yo he hecho una presentación muy práctica y muy somera quizás me disculpáis por ello pero evidentemente como vamos a ver podemos ver los diferentes modelos de instancia que tenemos en el caso del cese y nombramiento de los administradores perdón que voy a abrirla aquí cuando vamos a una instancia en mercantil estoy compartiendo yo en el registro mercantil por ejemplo la de la de cese y nombramiento en las sociedades que hemos dicho antes cualquiera de las que tenemos aquí esta por ejemplo podemos ver como en el propio en la propia instancia de presentación que tenemos que rellenar y que firmar electrónicamente nos permite relación de certificante en el anexo 1 de la sociedad y los acuerdos en el anexo 2 o sea aquí tenemos la posibilidad de identificar el cargo y aquí de incorporar de decir el acuerdo donde se ha adoptado y luego en la página de presentación telemática podemos incorporar todos los documentos que queramos incorporar de acuerdo en la junta de la documentación no solo la instancia de presentación sino la certificación y cualquier otro tipo de documentos por tanto la respuesta es que hay que acompañar todos los documentos que sean requeridos con independencia de la demostración que yo he hecho que ha sido un poco sin entrar en profundidad en el dato de acuerdo puede presentar una instancia firmada físicamente y legitimada por notario en este caso al estar firmada por notario quien tendría que presentarse sería el notario en su caso con su CSV y con su firma electrónica en ese caso en ese caso ese documento no puede ser presentado telemáticamente por parte del particular por una sencilla razón porque ese documento esa instancia con firma legitimada notarialmente no es la que se está incorporando lo que incorporamos siempre va a ser una fotocopia de un documento entonces en ese caso es un original que solo puede circular como original de acuerdo por eso si se incorpora a la sede electrónica lo que estaríamos incorporando sería la fotocopia de un documento con firma legitimada notarialmente de acuerdo hay otra pregunta aquí también a grandes rasgos ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de la inscripción como emprendedor de responsabilidad limitada bueno la responsabilidad limitada es precisamente la ventaja de esta figura y en concreto el emprendedor de responsabilidad limitada precisamente es la exoneración de la vivienda habitual en España otros países como Francia ahora ha llevado a cabo una reforma legislativa y aparte de la vivienda habitual también podrá exonerar de responsabilidad en el ejercicio de la actividad profesional los bienes afectos a la actividad profesional en determinadas circunstancias aquí estamos estamos viendo la instancia que tenemos en la página web para la inscripción la solicitud de inscripción de emprendedor de responsabilidad limitada y como bien decía el vocal de mercantil entre los datos que tenemos que completar aparte del estado civil y de la identidad del cónyuge o pareja uno de los datos que nos va a pedir siempre es y que identifiquemos cuál es la vivienda habitual es el principal beneficio de que quede exonerado de esa responsabilidad y aquí la identificaríamos incluso el registro de la propiedad en que en su caso está indicando el número de finca registral del mismo de acuerdo entonces esa instancia es la que utilizaríamos para el empresario de responsabilidad limitada la siguiente en la presentación realizada no sería necesario adjuntar el acta en que se nombran los auditores esa es posible solicitar nota simple al registro mercantil en lugar de una certificación efectivamente en el en el registro mercantil como como decía nosotros tenemos las dos opciones podemos solicitar nota simple o certificación cuál es la diferencia fundamental evidentemente que la nota simple informativa mercantil es una nota meramente informativa no produce efectos frente a terceros ni tiene el carácter ejecutivo que tiene la certificación que va expedida por el registrador mercantil en todo caso dependiendo de cuál sea el destino de esa información o la utilidad que se vaya a dar a la misma evidentemente podremos pedir un tipo u otro de información según nos convenga de acuerdo otra pregunta que hay aquí es si en los ceses y nombramientos tienen que firmar necesariamente electrónicamente el cesado y el nombrado vamos a ver en los nombramientos de administradores esto para dar cumplimiento a la notificación al administrador cesado que prevé el artículo 111 del registro mercantil en ese caso tendrá que venir firmado electrónicamente tanto por el nombrado como por el cesado efectivamente para acreditar la notificación que prevé el artículo 111 pues tendrá que venir la firma electrónica también del administrador cesado dándose por notificado me preguntaba antes otro otro de nuestros de nuestros usuarios el que si en el caso de una de la presentación telemática yo he presentado una instancia si no había que acompañar otra documentación y decía que sí que siempre tenemos que acompañar la documentación que va a presentar que va a ocasionar un asiento en el registro mercantil por ejemplo en el caso de que la documentación fuera judicial un concurso de acreedores en ese caso si tenemos aparte de rellenar una instancia y de remitirla al registro mercantil deberíamos de acompañar el documento judicial el auto declarando el concurso de la sociedad en cuestión como he dicho antes con la importancia de que tenga el código seguro de verificación que permita al registro mercantil comprobar la autenticidad de ese documento entonces ahí el programa la sede electrónica del registro online nos permite incorporar todos los documentos que entendemos que deben ocasionar el asiento en el registro mercantil ¿de acuerdo? Hay otra pregunta aquí también hecha por Carlos Miguel García Freire ¿se puede presentar para inscribir mediante documento privado la revocación de apoderados de una compañía? Bien, bueno el artículo 41 de la ley de emprendedores prevé la inscripción de poderes electrónicos es decir de poderes privados con firma electrónica reconocida por parte del otorgante dicho poder efectivamente una vez inscrito podrá ser revocado por la misma vía es decir mediante documento privado con firma electrónica reconocida del administrador que lo revoca A ver ¿qué más tenemos? A ver tenemos aquí también en relación a auditores a ver ¿qué tenemos acá? Designación de auditor de cuentas por el registro mercantil disposición tanto para notificación del registro mercantil auditor como la aceptación o rechazo del nombramiento por parte del auditor está previsto que puedan realizarse telemáticamente vamos a ver la designación de auditor de cuentas por el registro mercantil igual aquí en este caso se hará telemáticamente lo que se presentará es la solicitud de nombramiento auditor por la persona legitimada por parte de la sociedad sea un apoderado o sea un administrador y el nombramiento de auditor se hará por parte del registro mercantil comunicándose a la sociedad afectada la cual podrá esto y al auditor podrá el auditor realizar la aceptación de ese nombramiento hecho por el registro mercantil también electrónicamente y presentado a través del canal del colegio de registradores así como en su caso el rechazo reúse el nombramiento nos preguntan también si para solicitar un certificado digital de una sociedad hay que aportar nota simple informativa o certificación de los cargos de los administradores y si hay una certificación específica para ello en efecto lo comparto para que lo puedan ver en el registro en el registro online tenemos dentro del apartado de la publicidad del registro mercantil en cuanto a los trámites más frecuentes uno de ellos que la certificación de vigencia de cargo donde efectivamente lo que se solicita es que una determinada persona tiene un cargo vigente respecto de una determinada sociedad es uno de los tipos de publicidad que firmada por el registrador puede ser solicitada otra pregunta dice respecto al cese nombramiento y alta de poderes ¿existe algún tipo de limitación jurídica mercantil o la mayoría de los casos se pueden efectuar mediante certificación de la junta? bueno vamos a ver el otro documento de poderes en primer lugar no se hace por la junta sino que se hace por el órgano de administración el órgano encargado de otorgar poderes es el órgano de administración o en su caso un apoderado con facultad de subapoderar el documento a presentar en el registro será el corpente certificado o documento de poder otorgado por el órgano de administración administrador único mancomunado solidario o en caso de consejo de administración certificación del acuerdo de consejo con la firma electrónica de secretario visto bueno el presidente en su caso otorgando el poder y en caso de que sea un apoderado el que otorgue un subpoder pues será el poder otorgado por él con su firma electrónica correspondiente Yolanda nos pregunta que si como presentadores por terceros podemos presentar telemáticamente una escritura de cambio de estatutos del registro mercantil o hay que presentarla telemáticamente a ver en el portal de presentación telemática como hemos visto las posibilidades de presentación son la de presentación de documentos privados de documentos administrativos y de documentos judiciales en estos dos últimos casos deben de tener ese CSV ese código seguro de verificación que permitan comprobar su autenticidad en el caso de los documentos notariales actualmente y por ley los únicos que pueden presentar esos documentos notariales telemáticamente son los propios autorizantes de los mismos o sea los notarios son los que únicamente pueden presentar telemáticamente en el registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles por tanto si se trata de un documento que ha sido formalizado en escritura pública o se le dice al notario que lo presente telemáticamente o se presenta físicamente la propia escritura la copia auténtica de la escritura en el registro donde se quiera escribir la misma de acuerdo ¿Alguna? Sí Hay aquí otra 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 pregunta relativa a auditores también es la relativa a la rescisión unilateral del contrato de auditoría las entidades auditadas pueden rescindir el contrato de auditoría unilateralmente conforme a los artículos 60.2 y punto 3 del reglamento de auditoría comunicando sobre el registro mercantil en muchos casos no se informa con oportunidad al auditor de cuentas está previsto que desde los registros mercantiles se comunique oportunamente dicha rescisión y telemáticamente a los auditores de cuentas afectados vamos a ver dos cosas esto la rescisión unilateral exige el correspondiente acuerdo de junta o de consejo en caso de auditorías voluntarias o del órgano que lo haya nombrado con justa causa expresando la causa como establece la ley y se practicará el correspondiente asiento en el registro mercantil otra cosa es la obligación que establece la ley de comunicárselo de comunicar la rescisión como tal la comunicación en el registro mercantil pero eso es una comunicación que no produce asiento alguna el asiento que produce de rescisión unilateral lo produce el certificado con el correspondiente acuerdo del órgano correspondiente sea la junta o el consejo lo que sí que no está previsto en la ley es que una vez producida la rescisión del contrato de auditoría y el cese del auditor es la comunicación específica al auditor en cuestión normalmente aunque sea una rescisión o revocación unilateral la mayoría de los casos viene con el consentimiento y firma del auditor el documento aunque es verdad que hay veces que viene simplemente el acuerdo de la junta o del consejo expresando la causa de rescisión normalmente pues la falta de obligación de auditar las cuentas pero lo que no está previsto es que el registro mercantil comunique específicamente a los auditores ese cese aquí nos hacen una pregunta muy interesante relativa que si una vez que la escritura ha sido presentada telemáticamente por el notario se puede continuar la inscripción por la vía telemática y la respuesta es que sí o sea siempre que se aporte si el presentante está indicado en la propia escritura y siempre que nosotros como presentantes establezcamos un vínculo telemático una comunicación inicial telemática con el registro nosotros recibimos las notificaciones por vía telemática hay un ejemplo en propiedad que es muy claro y que en el día a día se produce y es en el mercantil también que es cuando se presenta telemáticamente la propia escritura por el notario y a continuación el presentante aporta la carta de pago del impuesto de forma telemática en este caso como el presentante ha establecido ha iniciado un vínculo telemático con el registro de la propiedad o mercantil todos los trámites ya en ese momento se entienden telemáticamente con lo que no había tampoco no habría que acudir al registro correspondiente también se puede formalizar de forma telemática alguna de las gestiones eso eso a ver Pachi para ti alguna de estas gestiones devengan por el registro provisión de fondos previa a la presentación varios tienen una pasarela específica para 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 los depósitos del BORME lo que no sé yo si hay para los particulares una pasarela específica de depósito o en su caso presentado documento habrá que hacerla el registro mercantil de Madrid sí que tiene la pasarela de provisión de fondos para el BORME sí que se puede hacer pero es una pasarela específica yo creo al margen del canal de presentación del documento efectivamente estos son todos los trámites y las comunicaciones que no dejamos de implementar y de mejorar porque estamos en un proceso continuo de transformación y es una de las cuestiones que estamos solucionando pero el registro mercantil de Madrid lo soluciona de esa forma ¿de acuerdo? Lo que decía aquí otra pregunta de Roberto decía por confirmar por favor ¿significa entonces que un cese y nombramiento de administrador único una sociedad limitada no es necesariamente obligatorio el paso por la notaría? Es decir ¿se puede comunicar el acuerdo firmado electrónicamente por cesado y nombrado directamente al registro sin que exista una escritura de cese de nombramiento? Pues efectivamente la respuesta es afirmativa vamos a ver los nombramientos de cargos de cese y cese sea de auditores administradores y ahora apoderados no necesitan obligatoriamente título público independientemente que pueda utilizarse el título inscribible para los nombramientos de cargo sea administradores cese auditores o apoderados ahora es el simple documento privado la certificación del acuerdo de la Junta al órgano de administración y como exige el reglamento del registro mercantil legitimado notarialmente pero la opción de la legislación notarial está la opción de la firma electrónica reconocida que produce los mismos efectos por lo tanto utilizando la página web del colegio se puede presentar la certificación del órgano correspondiente nombrando administrador consejero o apoderado o revocando cualquiera de esos cargos con firma electrónica reconocida del firmante del documento sin necesidad de pasar por la notaría bueno pues sin más quisiera para concluir esta sesión agradecer al Consejo General de Economistas por habernos dado la oportunidad de poner el registro al alcance de todos en el registro en nuestros despachos de señalar que esta sesión va a estar grabada que estará disponible para quienes quieran hacer uso de ella y volver a oírla o oírla por primera vez o verla por primera vez y que volveremos a tener este tipo de sesiones que creemos que pueden ser de bastante utilidad muchas gracias a todos y hasta pronto